En la ciudad hay otro panorama dispuesto. Dejamos atrás la tradición del pueblo palestino para disfrutar en pleno de la cultura alemana. 11 días de cerveza, buena comida, música y baile dispuestos en el centro de eventos Munich de Malloco. Una celebración que ofrece a los visitantes más de 200 variedades de este popular brebaje. Hacer una cerveza artesanal con una maduración mucho más tardía que la otra cerveza, por ende el lúpulo y la cerveza tiene un sabor mucho más fuerte y más definido. Estoy representando mi marca favorita Kunstmann, por supuesto, siempre estamos presentes, faltable nuestra marca en esa feria. Una celebración que ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Festejo que en su décimo tercera versión contará con 57 expositores, de ellos 17 extranjeros. October Fest que los amantes de la cerveza ya disfrutan. Es muy linda, nosotros venimos hace 11 años y cada año es mejor. Obvio preparado, la semana es mejor y menos gente, buena virse, más tranquilo. Una maravilla, además estamos recordando los antiguos colonos, estamos súper contentos. Estamos comiendo unas parrilladas, pero que ni te cuento, la cerveza aladita, refrescante, muy bueno. Disfrutar de la cultura de otros países es el panorama para este fin de semana largo. Celebración que nos invita a disfrutar de lo mejor de Palestina y Alemania sin salir de la región metropolitana. Bueno, con estos panoramas estamos terminando las noticias. Por supuesto le agradecemos que se haya informado junto a nosotros y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía.